Bueno chicos, me llegó esto y vamos a hacer el unboxing yo sé que es obviamente, pero va a ser mi nueva herramienta de trabajo en YouTube lo que vengo en el fondo son mis dibujos bueno, yo estoy tratando de abrirlo pero ahorita ya no se abre y soy malísimo para hacer estas cosas bien, rompí todo lo que existe alrededor y lo único que no se rompe es esto ya, por fin está muy genial y está muy genial es un mousepad de Batman vs Superman sé que a mucha gente no le gusta pero que se jodan a mí me encanta esta película y me pedí este mousepad está suavecito y es nuevo y huele rico me vino desde España así que bueno Amazon, la vieja confiable me despido chicos y espero que les haya gustado este unboxing hasta otra ocasión y vamos a comenzar a hacer nuevas cosillas en el canal chau